Nada, agradecerle que hayan venido a esta convocatoria, para nosotros es muy importante porque el informe que vamos a presentar representa o es parte de lo que pudimos apreciar de nuestra visita a Perú, donde nos pudimos reunir junto a diferentes organizaciones, campesinas, pueblos originales, orientales, sindicales, organismos de derechos humanos, junto a la legisladora de Tamina Barri, fue algo importantísimo que para nosotros presentar este informe a ustedes, aunque lo hagamos brevemente, nuestra idea es que esto ingrese al Congreso como también a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque consideramos que estas instituciones se tienen que pronunciar contra lo que está haciendo una masacre este gobierno asesino de Dino Urbano. Es importante porque se están violando los derechos humanos, las garantías, porque también hay un silencio, ¿no? Muy importante, porque también la comunidad peruana en Argentina también lo reclama. Por eso nosotros venimos movilizando junto a ellos a la CELAC, donde se juntaron todos los presidentes, ¿no? Pero en todas las resoluciones ni siquiera se nombró lo que está sucediendo en Perú. La represión, los muertos, al contrario, parece que hay un reconocimiento en Perú, al gobierno golpista pedido a Boluarte, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández, o hasta el gobierno de Lula, ¿no? Pero en el caso del gobierno de Lula, todavía es, todavía es un mundo más grave, porque todavía el gobierno de Brasil sigue proveyendo estrechos para la represión, ¿no? Que hoy le está costando a Perú más de 60 asesinatos. Entonces, esto es grave, ¿no? No hace recordar a lo que había hecho Macri en su momento cuando fue el golpe en Bolivia, ¿no? Pero la idea es este de darte un marco, porque lo que se está viviendo en Perú es algo que se desató a partir del golpe parlamentario que se realizó en Perú contra Castillo, ¿no? Algo que para nosotros estuvo calificado desde hace tiempo, ¿no? Desde la reducción política de Castillo, ¿no? Las elecciones, la derecha parlamentaria se negó permanentemente, primero, a reconocer los resultados de la voluntad popular, pero después, junto a los sectores de la derecha, empezó a regeñar lo que iba a ser este golpe, ¿no? Después de dos intentos de vacancia, a la tercera lograron aprobar la vacancia y sacarla a Castillo. Pero no era algo, digamos, casual, estaba bastante premeditado, ¿no? Esto, lo de los golpes, no es algo nuevo, ¿no? Y yo creo que para nosotros nos tiene que rememorar, ¿no? Lo que fueron los golpes como en Honduras contra Celaya, en Paraguay contra Lugo, en Brasil, o en Bolivia, ¿no? Contra Evo Morales, esa conjunción del poder económico, la derecha parlamentaria, los medios de comunicación, las fuerzas armadas, bueno, acá se dio de la misma manera. Dina Boluarte, a pesar de que era su vicepresidenta, se alió junto a la sector de la derecha, un gobierno que no había cumplido con sus promesas, pero que con este golpe, la derecha quería, por lo menos, imponer un nuevo curso político, ¿no?, a Perú. Y apoyándose en las fuerzas armadas, como lo que vimos, en la policía, montó una feroz represión contra aquellos que se movilizaban en todo Perú, sobre todo en el interior, ¿no?, en rechazo y el desconocimiento del gobierno legítimo de Dina Boluarte, sino también exigiendo una asamblea constituyente para terminar con ese régimen fujimorista del 93. Por eso es importante poder comprender esto, porque lo que vemos es que se debate dos Perú. Uno, la concentración de las grandes riquezas, de las grandes mineras, donde mineras como La Bamba, Cerro Verde, o Guantamina, o las grandes exportadoras, o las petroleras, tratan de hacer un Perú a unos pocos, o el Perú que se pone en pie, ese Perú que hoy vive la desocupación, la precarización de la vida, la informalidad, la pobreza, como se vio en lo que sufrió el COVID, sino también con la discriminación hacia los pueblos originarios. Ese Perú que se pone en pie y que plantea otra salida, ¿no? Bueno, nuestra visita implicó eso, también un apoyo al pueblo operado, al triunfo. Como es tradición internacionalista de nuestra corriente, nuestra visita también implica eso, el apoyo. Nosotros participamos de las diferentes publicaciones junto a nuestra corriente, la corriente socialista de los trabajadores de Perú, con las cuales venimos interviniendo. Pero a nosotros es importante presentar este informe, porque uno, estando en Perú, se da cuenta del silencio que existe en los medios, la complicidad, las mentiras, el armado de causas, la judicialización de la protesta, algo que la verdad que justifica o lo que busca es imponer una salida de los grandes empresarios y por el político y la derecha en Perú. Por eso es importante poder difundir y este informe, ¿no?, que, bueno, va a pasar a describir mi compañera Alejandrina Barri, explica eso, ¿no?, poder dar a conocer lo que realmente está pasando en Perú y que todo el mundo se pronuncie, por lo menos sirva para impulsar la movilización de los trabajadores y rodearles sobre el lado de Perú. Así que, bueno, que les sorprende con esta introducción y les paso el micrófono.